Hoy hacemos una cruz de trapillo que a quien haya hecho Scooby-Doo, como me dijisteis que se llamaba, les va a resultar súper fácil. Fijaros, vamos a hacer una cruz con un collar trenzado. Para hacer la cruz necesitaremos dos tiras de trapillo blanco y dos azules, cada una de 125 centímetros. Y para hacer la trenza del collar, dos tiras azules y una blanca de 175 centímetros. Empezamos haciendo la cruz y cogemos de momento una tira blanca y una azul. Doblamos por el centro y ponemos enfrentados justo en el centro la tira de trapillo blanco con la de azul, ¿veis? Formando una cruz. Entonces, ahora vamos a empezar cogiendo del centro y pasamos un extremo del trapillo azul hacia un lado del trapillo blanco. Y otro extremo del trapillo azul, el otro extremo al otro lado. Cada vez que pasamos a un lado, sujetamos con el dedo por la parte de abajo, ¿veis? Y ojo, porque hay que tener cuidado donde sujetamos, porque luego meteremos el otro extremo blanco por el lado contrario al que hemos sujetado. Bueno, pues pasamos uno de los extremos, como digo, por abajo y el otro hacia el otro lado. Y lo cogemos también con el otro dedo. Bueno, pues ahora cogemos el extremo blanco que está a la derecha y lo pasamos por nuestro arito de la izquierda. ¿Veis? Siempre hay que pasarlo por el lado contrario a donde yo he sujetado con el dedo el trapillo. El trapillo azul, me refiero. Cogemos el otro extremo blanco y lo pasamos por el otro lado. Insisto que hay que pasarlo por el lado más cercano al que yo no he puesto el dedo. Bueno, como lo vamos a ver más veces, os lo seguiré repitiendo. Bueno, pues ahora solo nos queda ir estirando poco a poco todos los lados. ¿Veis? Estiramos los cuatro extremos con cuidado y nos va a quedar pues como un trenzadito que queda como un cuadrado de cuatro lados, cada uno de un color. Y además fijaros en qué colores nos quedan, ¿eh? Nos quedan los azules, digamos, en los extremos y los blancos también. Pues vamos a seguir. Vamos a hacer otra vuelta. Es importante también apretar bien, ¿eh? Siempre que hacemos una vuelta, apretamos bien para que quede bien el trapillo. Bueno, pues podemos pasar tanto los azules como los blancos. Vamos a suponer que ahora vamos a pasar los blancos. Pues pasamos un blanco por encima del trapillo. ¿Veis dónde estoy sujetando? En este lado sujeto el blanco. Y en el otro lado lo está sujetando el propio trapillo. Giro el otro extremo blanco y lo sujeto. Bueno, pues ahora paso el azul por el lado, digamos, de la izquierda, por donde no he puesto mi dedo para sujetar el blanco. Y el otro extremo del azul hago lo mismo. Bueno, pues una vez que acabo, igual que antes, lo que hago es tensar, apretar. Siempre tengo que apretar igual para que la cruz me quede mejor. Bueno, esta es, digamos, una de las partes cortas de la cruz. Pues vamos a hacer dos vueltas más y seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues una vez que hemos acabado esas vueltas cogemos los otros dos trapillos blanco y azul. Recordad que habíamos dicho que para la cruz necesitábamos cuatro y hacemos lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Lo ponemos en el centro. En este caso, ¿veis? He pasado el trapillo blanco por abajo. Antes había pasado el azul. Da igual, os lo he hecho a drede para que veáis luego en qué se nota la diferencia. Bueno, pues hacemos lo mismo que hacíamos al principio. Pasamos uno por cada lado y el extremo azul por los lados que son opuestos a donde tengo el dedo que sujeta el trapillo. Recordad, eso es muy importante. Bueno, pues nada, ya hemos hecho, digamos, el principio. Igual que antes. Y hacemos el mismo número de vueltas también que habíamos hecho en la primera parte de la cruz. Esta va a ser la segunda parte que también es corta, una de las partes cortas de la cruz. ¿Veis? Si apretáis de distinta manera parece que se os ha quedado deformado, pero no es verdad. Es que un trapillo lo ha apretado más que el otro. Bueno, pues vamos a seguir dando las vueltas. No, pues vamos a seguir dando las vueltas. Una vez que tengo el mismo número de vueltas, ¿veis? Pues paro. Y fijaros, si la cruz, desde la cruz, desde la cruz, en una el comienzo es azul y en la otra el comienzo es blanco porque lo hemos empezado al revés. Me refiero a la parte de fuera, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a continuar. Para continuar lo que hago es enfrentar las dos partes. Ponemos una enfrente de otra, teniendo cuidado que la parte azul coincida con la azul. Bueno, y ahora vamos a ocuparnos de los cuatro cabos de arriba, digamos. Los de abajo podéis hasta atarlos. Yo a veces los ato con una goma de pelo para que no me molesten. ¡Gracias! 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 Bueno, pues con los cuatro de arriba hago como si estuviera empezando. Pongo dos enfrente, o sea, tengo dos y dos cabos. Y ahora lo mismo, paso uno al otro lado, el otro al otro y los que no he pasado los paso por dentro. Y ahora estirar, como siempre. Tengo que decidir en este momento si la patita nueva o si la parte nueva de la cruz que estoy haciendo, que es una de las que salen perpendicular a las otras dos, es la grande o la corta también. Sabéis que en cada cruz hay tres cortas y una más larga. Bueno, pues según lo que decida, daré tantas vueltas como sea necesario, pero daré siempre una menos, ¿eh? Daré una menos. Y ojo, apretar bien, sobre todo apretar bien el primero de los cuadraditos, ¿eh? La primera de las vueltas para que quede luego bien la cruz. Bueno, pues como decía, damos siempre una vuelta menos que las otras patas, porque como tenemos que acabar la cruz, acabar es como que me ocupa una vuelta más, ¿vale? Entonces vamos a dar vueltas hasta llegar a la última. Y ahí vuelvo a hablar. Bueno, pues la última vuelta la comienzo normal, igual que la has hecho hasta ahora, pero en vez de apretar cuando la acabo, la dejo un poco suelta. Ahora lo que voy a hacer es ir metiendo los distintos extremos por un lado del otro extremo y sacándolos por el centro, por el centro, ¿veis? De mi cuadradito. Cojo el extremo, lo llevo a la izquierda, lo meto por debajo, lo estoy poniendo en cámara lenta para que se vea bien y lo saco por el centro, ¿veis? Pues hago lo mismo con los cuatro extremos, de forma que al final siempre los tendré por el centro. Y una vez que acabe, lo que tengo que hacer es estirar todos más o menos con la misma fuerza. Ahora cojo el extremo azul y hago lo mismo el extremo blanco y así con todos. Gracias por ver el video. Pues ya he pasado los cuatro y como digo, ahora estiro poco a poco cada uno de los extremos. Cada uno, porque si estiro uno mucho y los demás no, pues se me queda como un poco amorfo y luego lo tendría que poner bien. ¿Veis cómo queda? Ese es, digamos, el remate. Y me quedan los cuatro por arriba que puedo o bien cortarlos para rematar o bien los utilizo para hacer un collar normal, ¿veis? Los ataría por detrás y ya estaría. Bueno, me falta la pata abajo de la cruz, ¿eh? O puedo hacer, ya veremos luego, una argollita. Vamos a hacer la parte de abajo de la cruz. Hemos hecho la de arriba porque era la otra corta. Y la de abajo hacemos lo mismo. Enfrentamos las dos mitades y unimos por el centro. Esta técnica nos permite hacer otros diseños. Bueno, pues nada, como veis siempre igual. Y os recuerdo, esta primera vuelta siempre bastante prieta porque si no, luego no queda del todo bien. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya he acabado las vueltas de mi cruz. ¿Veis? Pues nada, vuelvo a rematar en la parte de abajo como había rematado arriba. Hago una vuelta normal, no cierro del todo y paso por el centro todos mis extremos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!